¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, aparato! Me pide y pla, yo le doy pla Del lado y pla, de frente y pla Le gustan pla, un chucu pla Papi duro, bla 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 Y ese es un chucu pla pla 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 Es como dice ahí Y ese es un chucu pla pla Chucupla por delante, chucupla por detrás Chucupla por delante, chucupla por detrás Y eso es un chucupla por delante, chucupla por detrás Y lo bailan las solteras, también las abuelitas Lo bailan las niñas y también las mamacitas El baño yo, baño usted, baño allá Todo el mundo vamos a hacer la vaca Yo pongo mil, él pone dos mil Yo pongo tres mil, él pone cinco mil Yo pongo quinientos, él diez mil ¡Ay! ¡Cuántas mil! Yo pongo mil, él pone dos mil Yo pongo tres mil, él pone cinco mil Yo pongo quinientos, él diez mil Ay cantinero, traigan la botella Me pide y pla, yo le doy pla Te lavo y pla, de frente y pla Le gusta el pla, un chucu pla Papi duro, pla, pla, pla Yes, uh, chico, 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 pla, pla ¿Cómo dice ai? Yes, uh, chico, plafla Plafla Yes, uh, chico, pla, pla Plafla Yes, uh, chico, pla, pla Y eso es un chucu plafla Pa' pegarle el tim-tim Chupe que chupe que chupe Chupe que chupelo Chupe que chupe que chupe El trago sírvalo Chupe que chupe que chupe Chupe que chupelo Chupe que chupe que chupe El guaro sírvalo Y yo no sé, yo no sé, yo no sé que es lo que pasa Pero yo de aquí yo me llevo una muchacha La gente está borracha, la gente está borracha La abuela de mi casa está borracha, está borracha Se fueron a bailar, se fueron a brincar Y con coquizoma están bailando sin parar Todo el mundo con las manos en el aire Con coquizombra, bailen, bailen Yo quiero un culazo Yo quiero una culaza Yo quiero un culazo Yo quiero una culaza Yo quiero un culazo Yo quiero una culaza ¿Para qué? Para hacerle el pla, pla, pla Y chupe que chupe que por delante Chupe que por detrás Chupe que por delante Chupe que por detrás Chupe que por delante Chupe que por detrás Y ese es un chico, pla, pla Yo pongo mil Él pone dos mil Yo pongo tres mil Él pone cinco mil Yo pongo quinientos El diez mil ¡Ay! ¡Fueltas mil! Yo pongo mil Él pone dos mil Yo pongo tres mil Él pone cinco mil Yo pongo quinientos El diez mil ¡Ay, cantilero! Traiga la botella Y ese es un chico, pla, pla Pla, pla Y ese es un chico, pla, pla Y ese es un chico, pla, pla Pla, pla Y ese es un chico, pla, pla ¿Y cómo dice? ¡Ay! Y ese es un chico, pla, pla Pla, pla Y ese es un chico, pla, pla Pla, pla Y ese es un chico, pla, pla Pla, pla Y ese es un chico, pla, pla Pla, pla Zapatillas for you Con las que bailan salsa choque Hay aparato A trabajar porque la cerveza no la fía